Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y el chile y este amor iría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estoy cansando, se concreta, por favor De la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en decirte tan feliz Eres especial para mí, si me pudieres de sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de ti Estoy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé quedo, pero si redondito en tu trampa, amor Ya dime si no me quieres, por favor Si he sufrido y me he penado tanto amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en decirte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Pues olvidaré desde las fuentes de ti Y más como bebé, dime por qué me haces sufrir Y más como bebé Y más como bebé Gracias.